. Oigan, 9 de marzo, porque hoy es 28, el 9 de marzo está hoy en el Lunario, ¿eh? Ay, ¿qué vas a hacer ahí? Cantar. Cantar, pues, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer ahí? Están invitadísimas el 9 de marzo, de verdad. 9 de marzo, Lunario. Después de dos años y medio de no hacer Lunario. No, qué bueno. Yo también estoy invitado. Claro que es, Dieguito. Dieguito, sinceramente, estás súper invitado. De una, genial. Ahí voy a estar. De una. Es más, Diego, escriban una canción a la Zabaleta. Exacto. Patipas como ella. Patipas como ella. Patitas pa' la calle. De pasión y de amor. ¿Cómo de qué te gustaría? De pasión y de amor. De cuando ves a alguien y de repente dices, es este, o sea, es este, y vas a por él, y las cosas que pasan en ese inter que son deliciosas. Ay, pero a mí me encanta enamorarse, a mí me fascina. ¿Cuántas veces te has enamorado? Enamorarme así muy cañón, este, cuatro veces. ¿Cuatro? Sí, la última hace muy poquito y estuvo increíble. Fue un año maravilloso. O sea, oye, gracias, gracias. Gracias, pero bye. ¿Y ahí sigue? No, no, no. No, viajamos, comimos, hicimos. Estuvo impresionante, padrísimo. ¿Y por qué se acabó? Pues porque no te digo que estoy difícil. Pues es que como me van a aguantar cambio de administración, les estoy diciendo fecha de... Sí, sí, sí. No, pero es que esto no dura ni un año. No, duré un año. Se ha durado un año. No, pero... No, pues sí, 23 años. Ah, bueno, sí. Y luego con otro duré bastante. No, no, sí, sí duro. Lo que pasa es que este estaba difícil, porque la verdad es que, pues él tenía su pare... No, no. Sí. Era casado. Era yo la clara. Ah, ok, ok. No, no es cierto. No, no, no. Pues pasó. Ni modo. Oigan, tenemos otra invitada. Xulamit Garber, bienvenida. Psicoterapeuta. Me lavas como ya, no está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. No están. Oye. Qué chulo, besos, besos. Íbamos a hablarme de locura y despecho por la obra de así de la señora. Pero yo quería preguntar qué está pasando que nomás hablan de comida aquí y de enfermedades. Sí, qué pedo con lo de la edad. Que nos llego. Necesitan tu teléfono. Sí. Ay, yo lo amo, yo lo amo. ¿Por la locura? No, 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 nada más. Por la locura. Me encantó por la locura. Oye, no, lo de la locura está cañón. ¿Qué tal el porcentaje que va a haber en los próximos años de enfermos mentales en la calle? Pues dicen que el que hoy no haya parámetros para nada, en que se valga todo, en que no te tengas que someter a ninguna... Sin límites. A ningún límite, ¿no? Este... Yo que tengo 40 años de trabajo con parejas y de terapeuta, me impresionó mucho porque hace 40 años la gente que llevaba consulta era gente de 25 años de casada, que sentía desgaste. Ahora vienen al año dos años de casado porque quieren relaciones abiertas, porque quieren poder hacer lo que quieren, porque quieren libertad, porque no quieren un matrimonio tradicional y la gente no se quiere someter a nada. O sea, por un lado es bueno porque vamos a crear otro tipo de mundo, pero por otro lado es una locura, por eso hay tanta... Porque la transición siempre es difícil. Yo siento que todas las transiciones son difíciles. Es una transición que todavía no tiene la base, ¿no? Exacto. Entonces, pues nos tocó ser de esta generación sándwich. Exacto. Eso es a lo que yo les decía. Tiene que haber solo tres cosas si el cerebro se confunde, si puedo tener todo en la vida. Entonces, y además con esto de las redes sociales donde todo el mundo es feliz. El otro día yo puse un TikTok infeliz que dije, puta madre, es que me caí, que si me partiste la madre. Le dije yo a un güey así. Todo el mundo, ¿cómo es posible que digas eso? O sea, que la gente no sufre. Claro. No somos... O sea, no hay gente... Somos humanos. No, tienes que decir, hola, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto que todos estén... No mames, eso no es la gente. Sí. No mames. Y no es la realidad. No, todo sufrido. Y mucha gente se deprime al ver las redes, ¿cierto? Ese es otro problema real. ¿Cuáles son nuestros parámetros? Exacto. ¿Qué es lo que vemos para saber qué queremos? Y el éxito, ¿qué tal el éxito? O sea, hola, hago cosas para tener éxito, punto. Sí. Y esa es parte de la locura de lo que hoy estamos viviendo, pero nos toca vivirlo porque así han sido todas las transiciones. El ser humano no sabe cambiar en punto medio. Han visto un péndulo, cómo se va de un lado a otro. Cuando llega a la parte media, dibuja muy bonito. Es parecido. El ser humano cambia en extremos, en locura. Y después regresa a un punto medio, pero primero hay que hacer ese bandazo. Ahorita es esto de que todo el mundo se está reinventando. Y a mí me hacen muchas preguntas. ¿Es normal esto? ¿Es normal? Cuando me preguntan, ¿qué es la pareja hoy? Digo, hay tantas parejas como seres humanos. No sabría contestar. Creo que es un traje a la medida porque hoy cada pareja quiere otras cosas diferentes. Quiere libertad, no quiere vivir como se vivía antes en matrimonio. Luego no quieren tener hijos porque el hijo, tener hijo es un compromiso y es un... Y entonces, ¿qué voy a hacer con un hijo? Y eso no pasaba tanto en México. No, claro que no. Es una cosa más europea y ahora ya está llegando acá. Muchas parejas vienen con eso. No queremos tener hijos. Entonces, tenemos un mundo de viejos porque ya nadie quiere tener hijos y la gente vive más y vive más. ¡Qué horror! Puros viejitos. Sí, es una transición histórica. La vejez no es mala. La vejez es sabiduría. Es horrenda. Ay, no, qué hueva. No, es horrenda la vejez. Ok. No, yo también creo que es sabiduría. Depende de cómo llegas a la vejez. Depende de la cultura en la que creces, es como verdad, la vejez. Claro, claro. Y experiencia y respeto y muchas cosas. Es sabiduría. Depende de cómo envejecemos. No, claro. O sea, es que, ¿qué le dices viejo? Ahorita, un hombre de setenta y tantos años no es viejo. No. Porque la gente dura noventa y tantos. Qué bueno. Entonces, ese es el rollo, ¿no? Claro, claro. Y también hay mucha depresión, ¿no? Sí. Por lo mismo. Las dos enfermedades del siglo son la depresión y la ansiedad. Porque todo el mundo quiere así, se pone un nivel cañón altísimo y pues no todo el mundo lo logra. Pero eso es más ansiedad. Así como para decirlo muy rápido, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Sí. La gente ansiosa está pensando en muchas cosas que no van a ser como pensó. El 95% de nuestros pensamientos futuros no van a ser como los estamos pensando. No se van a funcionar. Esa es la ansiedad. Y la depresión es esta cosa más que te jala. Quedarse en el pasado. Nostálgica que te jala. Pero justo hoy, eso es lo que estamos viviendo. Hay muchísimo suicidio. Dicen que el ser humano sufre más por lo que imagina que le puede pasar que por lo que realmente pasa al final, ¿me entiendes? Claro. Te digo que el 95% de nuestros pensamientos catastróficos no van a ser como los estamos Qué bueno. Entonces, ¿sabes? Una cosa para la ansiedad muy rápida. Acorta la longitud de tus pensamientos y baja la ansiedad. Es proporcional. Meditar. Meditar. Estar aquí en la hora. Nada más. O sea, pensar qué vas a comer o qué vas a ir o a dónde vas a ir, ¿no? Sí. Hay que acortarlo, ¿no? Sí. Acortar. La depresión, sí, es un exceso de pasado. De aquí a allá. Pero es cierto, hay muchos... Dejar de pensar en el pasado, entonces. Oye, pensamiento corto. Oscar, un método para estar en tiempo presente. A mí me cuesta a veces mucho, y creo que hay mucha gente, estar en el tiempo presente. Sí, vivir el presente. Alguna... Mira, lo más nuevo que ha sacado la neurociencia es meditar. La gente que medita es más sabia. Hay gente que medita caminando. Cantando, bailando. Pero un espacio de silencio diario es vital. A ver, canta. Diario hay que conectar con un momento de placer y con un momento de silencio, aunque sea cortito. Claro. Regálanos algo así como... Es la musa que te invita. Exacto. Anda, Leo. A tocarla suavecita. Ay, en mi cuarto a veces triste. Oye, tienes buena voz como si... Mira, por ejemplo... Esos son huevos, cabrón. Esos son huevos. Bravo. Para vocalizar. O sea, estás vocalizando y entonces ya te fuiste... Se van a romper las copas. Y ya, ¿no? Estás vocalizando y dices, ya me fui, ya me fui, ya me fui, cabrón. Ese es su presente, maravilloso. Ese es un presente. El arte. Pero la jardín de día, las mascotas, ¿no? Claro. ¿Cómo te hacen los mascotas que de repente te voltean a ver como si de veras supieran... El ronroneo de un gato. Es súper terapeuta. Sabe increíble. El arte. Totalmente. Estar en la naturaleza, abrazar un árbol. Es que pocas veces estamos en la naturaleza. Sí, pero ¿sabes qué es más simple? Contemplar. Hacerlo de lo que pensamos. Son pequeños momentos que te dan mucho. Pueden ser diez minutos. Pero hay que encontrar diario un espacio así para no caer en la locura. A mí ¿sabes qué me ayuda? Jugar con mis hijos porque ellos están en, como dices, ¿no? O sea, en tiempo presente, presente. Totalmente. Súper presente. Chicos. Chicos, no están chiquitos. Entonces, jugar con ellos y ser niña con ellos me ayuda muchísimo estar en tiempo presente. Y a mí también eso de, por ejemplo, para mí el orar, ¿no? El estar como conectada con Dios me ayuda muchísimo estar así como en tiempo presente. Que la gente de fe puede meditar. Claro. La espiritualidad. La espiritualidad. Dios está aquí. Que hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En mí, en mí, en mí. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! Claro, pues yo estaba en un convento. Así encantada de provincia. Tú estabas en un convento en serio. Sí, pero me corrieron. Obvio. Me corrieron. ¡Ay, bueno! Pero la espiritualidad no tiene que ser religiosa. Es neta. No. Por eso decía, la espiritualidad es conectarte con el nivel, conectarte con lo que sea y no tiene que haber una religión específica. Deja en paz. ¡Ay! El que no está en paz consigo mismo está en guerra con el resto del mundo. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, la clave es, encuentra un momento de paz donde tú experimentes tu paz interior. ¡Claro! A ti que te da paz interior. Y entender que la felicidad está dentro de uno, no está fuera de todo lo externo que estamos esperando siempre, ¿no? Exacto. Como que si estás feliz contigo mismo adentro, estás feliz con el resto de lo que está pasando. ¿Estás esperando a comprarte un coche para poder ser feliz? No, pues... ¡Claro! Luego va a ser la casa, luego va a ser el este, luego va a ser el... ¡Claro! Entonces, nunca encuentras la felicidad. Entonces... Te diría otras dos cosas como en relación a lo que me decías. Hay dos motivos municipales por los que sufre el ser humano. Por sus expectativas y por sus discursos internos. Entonces, tus expectativas son eso. Vivir esperando, esperando, esperando te llena de ansiedad. Claro. Tus discursos internos es como te hablas. Hay que ser amorosos con nosotros. Sí, generosos con nosotros. Generosos, amigables. ¿Cómo le hablarías? A veces somos... Nos latigamos tan feo. ¿Cómo le hablarías a alguien que quieres? Así háblate a ti mismo. Exacto. ¿Cómo le hablarías a tu mejor amiga, no? Y aceptarte a ti mismo como eres, que te guste como eres, ¿no? Sentirte a gusto en tu piel. Porque si no te gusta, puedes cambiarlo, pero hay que hablarnos con eso. Y también la comparación nos hace mucho daño. Hoy con las redes te estás comparando siempre con el éxito del otro. La competencia. No es real, como dices. No es real. Ni es real. Cuando vendo la sabaleta riéndose, no es cierto, es mentira. Pero, doctora, lo que dices, eso de tu diálogo interno es bien importante, porque a mí me pasó que... Yo estuve deprimida un tiempo y me di cuenta que mi diálogo interno era terrible para conmigo misma. Era mi peor juez. Claro. Era mi peor amiga. Y tomé terapia, que terapia es una maravilla, o sea, se lo recomiendo a todos. Y fue donde aprendí a ser mi mejor amiga. Lo mismo me dijo mi terapeuta. ¿Cómo le hablarías a tu mejor amiga? Claro. Como todo. Y ahorita, por ejemplo, casi, casi, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo está la situación emocional? ¿Tienes más mujeres que hombres o más hombres que tus clientes? Ahora los hombres vienen más a terapia de lo que iban. Antes venían las mujeres, y para que venga una pareja, venía la esposa a preguntarte cómo le hace para traer el marido. Y ahora me está pasando al revés. Ah, el marido quiere traer el marido. Vienen los esposos, primero una sesión, y estoy teniendo... Justo ayer estaba pensando en esto, y más o menos mi consulta hoy está a 50. ¿50 a 50? ¡Qué interesante! ¡Qué bueno, ¿no? Los hombres ya se comprometen. Oye, ¿chavitos tienes o no? Muy jóvenes. ¿Sí? Sí, muy jóvenes. Y es que mis hijos van a terapia desde... Los jóvenes también ya están queriendo ir a terapia. Claro. Las parejas recién casadas ya no se quieren esperar tanto. ¡Ay, qué bueno, muchachos! ¡Vamos todos a la terapia! ¡Vamos todos! Hagamos terapias grupales. ¿Sabes? Es que es sano. Claro que es sano. Es bueno, saquen... Canasta básica. La canasta básica. Es fundamental. Debería de ser, sí. Nos está acabando el tiempo del programa. La verdad, sí. Quiero que presuman los proyectos, el 6 de... El 9 de marzo. Perdón, 9 de marzo. Y, bueno, estoy con una gira con el maestro Francisco Céspedes y Di Blasio por toda la república. ¡Vas, carita! ¡Vas, carita! Este... Amigos, no se pierdan. En cines ahorita, qué viaje con papá. Una película para toda la familia, súper divertida. Con Rob Schneider, Mónica Huarte. Este... Bueno, se van a divertir. ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi el anuncio! ¡Claro que ya vi el anuncio! ¡La amo! ¡Es una actrizaza divina! ¡Es lo máximo! Se van a divertir muchísimo. Y, bueno, sigan viendo mi secreto. Este... ¿Hoy ya terminó? ¡Ah, ya! ¡Ah, sí! ¡Ya terminó! ¿Y qué creen? Y vean, por favor, su vesícula. ¡Ay, no! ¡Ya vi! La vesícula. La vesícula. Está en exhibición. La vesícula. ¡Gracias a mi vesícula! ¡Gracias a mi vesícula por haber aguantado tantos tacos y tantas quesadillas! Le vamos a hacer un homenaje en Bellas Artes. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Mónica, cuéntanos! Y los amo y síganme en mis redes, por favor, para que sigamos en contacto. ¡Arroba Karime Lozano! Oficial, con doble F, Karime con K y con Y, o si lo ponen ahí sería maravilloso. ¡Aquí pónganlo, por favor! ¡Pónganlo, por favor! ¡Zabaleta 69! Para que sigamos en contacto y les mando muchos besos, muchas bendiciones y los amo muchísimo. ¡Felicidades! Ahorita que dijeron Bellas Artes, yo los voy a invitar dentro de poco. Van a hacerle un homenaje a mi papá, Fernando Sánchez Mayanz, en Bellas Artes también. ¡Ay, sí, sí! ¡A poco! ¡Cuéntanos, por favor! Mi papá es escritor y dramaturgo con Premio Nacional de Teatro y Premio Nacional de Poesía. ¡Ay, vamos! ¡Qué bonito! Siempre lo menciono y lo comunico. Sí, diplomático, fundador de SOGEM, director de Bellas Artes también en su época. ¡Qué bonito! Bueno, tiene un currículum muy extenso. ¡Señor, vamos a ir a su homenaje! ¡Sí! ¡Sí! Pero es un homenaje ya falleció. ¿Vos vienen? ¿Vos orta? ¡Sí, sí! ¡Gracias, gracias! ¡Somos energía! Es verdad, es verdad. Y no se pierdan, Mi Camino es a Marte a las 8 y media de la noche y tengo varios proyectos, pero para el futuro ahorita me regreso y vuelvo. ¡Y su camino es a Marte! Así es. Y arroba Mónica Sánchez T con la T de Torre al final y Mónica con K. Arroba Mónica Sánchez T, síganme. ¡Gracias! ¡Síganme los buenos! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Bienvenido a todos a mi Spotify a escuchar, acabo de lanzar una nueva canción, se llama Cholula, y voy a estar lanzando sencillos así, espero les guste y vayan a Spotify. ¡No chinapa, Cholula! ¡Diego Amos me encuentran sin el Urrutia! ¡Que te patrocine la salsa! ¿Qué salsa? ¡Cholula! ¡Ah! ¡Sí! ¡Patrocínenme. ¡Sí! ¡Cholula, patrocínenme! ¡Unos tips rápidos para la gente! Pues les digo nada más rápido, síganme en mis redes, Cholamit Graver. Tengo un podcast que se llama Resignificando Ando, sale todos los jueves. Y en mi clínica Resignify, donde todos los que quieran terapia, ya que hablamos de terapia, pueden venir. Tengo muchos... Muchos talleres muy nuevos Oye ¿Qué tipo de terapia, perdón, qué tipo de terapia estás ayudando? Terapia de pareja, familia individual, es sistémica. Sistémica, ok. Entonces, síganme en mis redes, publico todos los días contenido de valor que tiene que ver con esto que hablamos hoy. Tienes hijo de mi primo, con Marco Antonio Regil, a su podcast. Ya fui, ya fui, ya va a salir. Bueno, ha salido, pero ya va a salir. Ah, ok. ¿Y por qué? ¿Cuál es la terapia sistémica? ¿Por qué hablamos de resignificar? ¿Por qué se llama resignificando Ando Mi Podcast? Porque creo que en la vida todo se puede resignificar. Y ese es el trabajo verdadero. ¿Cómo resignificamos lo que vivimos? Porque no nos marca lo que vivimos, sino lo que hacemos. No te claves en el drama. Ay, qué bonito habla. Sí, sí, me encanta. Gracias por venir. Se acabó el programa. Gracias a todos por venir. Gracias, Monti. Gracias.